Me enamoré de la persona que era mi jefe en su momento, sin saber que esa persona a mí solo me estaba utilizando para hacer la imagen de una empresa falsa que él tenía y yo estoy tras las rejas pagando por algo que no hice, por delitos que yo no cometí. Y no solo eso, el día que vino la justicia a embargar toda la documentación apareció una supuesta esposa de él haciendo el reclamo que yo era la amante y el escándalo del año. Y yo después entendí que eso pasó ese día para que yo como que mi mente no se enfocara en los documentos que se estaban llevando las autoridades para investigar, sino como en que pensara, ay, salió esta esposa ahora. Hoy en día ya como con más calma me doy cuenta de toda esa bomba que a mí me montaron. De verdad, créanme que yo estoy acá inocentemente. Yo sé que muchas personas que están en la cárcel lo dicen, pero yo lo estoy. Yo a esa relación, a ese hombre, yo le entregué todo mi amor y también mi parte profesional, porque yo de verdad quería hacer empresa con él. Él me empieza a decir a mí cuando yo lo conozco a él, nosotros éramos amigos, pero no amigos íntimos, sino amigos de que nos conocíamos, de que habíamos trabajado en algún lugar y luego pues ya cada uno por su lado y nos volvimos a ver y empezamos a trabajar. Y él me empieza a decir a mí que estaba trayendo productos importados de otro país. Y yo le dije, ay, que qué bueno, y empezamos a trabajar trayendo esos productos. Él empieza a despachar los productos y me dice, mira, la traída de los productos nos salen muy caros, entonces vamos a vender los productos de acá. Acá está la fórmula y los vamos a hacer acá y mandamos a hacer las etiquetas. Acá, ¿qué no se puede hacer? Todo. Y los vamos a vender iguales y vamos a etiquetarlos y vamos a poner todo igual la fórmula y este laboratorio no lo va a hacer. Y yo le dije, ok. Nosotros ya llevamos como dos años vendiendo así los productos. Inclusive, yo llegué como a la parte del laboratorio y yo les decía a los del laboratorio, mire, agréguenle un poquito más de esto, más de esto, más de esto, que yo sé que funciona, que va a ser mejor y a nosotros nos estaba yendo bien. O sea, inclusive ese producto se posicionó con otro nombre y la verdad la fórmula como que la habíamos mejorado. Yo hasta ahí estaba contenta. Él, como al año que nosotros estábamos haciendo eso, más o menos me dice, mira, quiero que tengamos una relación. Tú me gustas, nosotros dos hacemos muy buen equipo, me proponen un noviazgo y nos cuadramos. Hicimos de novios. Cuando nosotros empezamos a estar de novios, nosotros salíamos a todos lados. Inclusive yo fui y me quedé en la casa de él unos días. O sea, días de que yo iba y me quedaba a la casa con él. Así. Cuando ya llevábamos dos años, o sea, un año en la empresa, bueno, dos años en la empresa y un año de relación, la empresa estaba en su furor. Él a mí me dice, mi amor, yo confío muchísimo en ti, quiero que seas la representante legal de esto, yo voy a seguir viajando, vamos a meter más cosas, voy a ir a China, voy a traer nuevos productos y vamos a copiar la fórmula. Y yo le decía, bueno, listo, mi amor, está bien. Y yo acepté ser la representante legal de la empresa. Él viaja a China, vuelve y me empieza a decir, mira, mi amor, voy a empezar a llevar este producto para Argentina, voy a empezarlo a llevar a Chile, voy a empezarlo a llevar a Brasil, esta crema de nosotros que es muy buena. Y yo le decía, ok, ok. Decía, vamos a internacionalizarnos, vamos a poner ya la marca de nosotros. Inclusive nos dice, me dice, manda a hacer etiquetas con una marca tuya, registra la nombre tuyo. Y yo lo hice. Yo dije, bueno, si nosotros mejoramos la fórmula de la crema, nos está yendo bien, pues yo quiero que esto lleve la marca de nosotros, ya no que sea un producto chino ni nada. Y yo lo hice así. Y él empezó a sacar cosas del país, pero no eran las cremas. No eran las cremas. Y a mí me llegó un reporte donde decía que habían detenido una mercancía en un aeropuerto, que en tal aeropuerto se había perdido una mercancía, pero que se debía presentar la persona que figuraba legalmente en los documentos. Yo le pregunto a él y él me dice, no, mi amor, ya esa mercancía se perdió, ustedes saben que no tenemos todos los papeles que lo prueben. Yo le decía, mi amor, pero sí lo tenemos. Está nuestra contribución, el registro INVIMA, todo, vamos a alegar por ese producto. Él me decía, no, mi amor, déjalo así. Esa fue la chispa que a mí debió haberme como dicho, algo pasa. Pero nos estaba yendo bien en el supuesto producto que habíamos innovado. Entonces, yo no me preocupé por esa cajita que se había perdido en ese país. Él dice, volvemos y la mandamos, mi amor, deja eso allá. Y yo, ok. Resulta que sigue enviando cosas. Él me venía y me traía unos papeles y me decía, mira, mi amor, el laboratorio esta semana sacó esta cantidad de cremas. Y yo firmaba, yo no leía. Él me decía, mira, mi amor, la empresa que nos etiqueta esta semana sacó estas etiquetas. O sea, yo firmaba. Cuando llegaban las consignaciones, pues yo pagaba. Las cuentas las pasaron todas a mi nombre. Porque yo era la representante legal. Todo se hizo así. Todo, todo. Un día de repente llegan las autoridades y vamos a llevarnos toda la documentación. Hay una investigación. No va a quedar detenida porque no había nada en mi contra. Pero se llevan todas las documentaciones, todo lo que se firmaba. Necesitaban saber los laboratorios. Yo empiezo a llamarlo a él desesperada. Él nunca apareció. Hasta ese momento nunca apareció. De repente ese día que estaban llevándose los documentos aparece la famosa esposa de él. Se mandó a golpearme. Me decía que lloró no sé qué. Una tal por cual. Que yo le había quitado al marido. Que yo quién me creía. Que ahora la gran señora. Que ella me iba a mandar por usurpadora. O sea, me decía una cantidad de cosas. Y eso a mí me dolía. Yo empezaba a llorar porque él no me contestaba. Tenía a las autoridades recogiendo toda la documentación de la empresa. Yo me acuerdo que una persona de las que había ahí de las autoridades me decía. Si tú no tienes cómo comprobar o mostrar que todos estos documentos son legales. Tú vas a pagar una larga condena. Ve buscándote un abogado. Y aparte tenía a esa señora ya diciéndome que era la esposa del hombre que yo amaba. Que todo era una mentira. Que yo era la tramposa que yo había llevado el esposo. Resulta que esa no era ninguna esposa. Era la socia de él. De los negocios ilícitos que ellos hacían. Resulta que en esas cremitas que yo creía que yo había mejorado la fórmula. Bueno, las que se hacían acá sí. Pero las que estaban sacando. Que ahí me decían que eran cremas de nosotros. Que estaban sacando. Eran productos... Que no se debían distribuir. Era algo que lo penalizan. Eran drogas. Y yo no sabía qué más hacer. Y ella era la socia de él en eso. Yo empecé a decir que nunca la había conocido a ella. O sea, ese día el detective me preguntó a mí. Y yo le dije, yo no la conozco. Yo ni sabía que la persona que es mi novio es el esposo de ella. O sea, yo me quedaba en la casa de él. Y yo decía, ¿será que es que él...? O sea, cuando las autoridades se llevaron los documentos, yo decía... Yo ni pensé en lo que se estaban llevando. Yo pensaba en el dolor de mi corazón. Yo decía, ¿será que él, esto, en la casa de la mamá tiene una habitación? Y allá es donde me ha llevado. ¿Será que yo de verdad soy la amante? ¿Qué pasará? Y yo insistía y él no me contestaba. Pero como él viajaba a otros países... Resulta que él nunca viajó. Él enviaba las cosas y todo salía bajo mi nombre. Todos los envíos salían conmigo. La mitad de los productos de las cremas eran productos de cremas mías, productos buenos. Y la otra mitad eran las cosas ilícitas que él enviaba. Entonces, cuando fue que cayó todo el peso de la ley sobre mí, van y me detienen en mi casa porque la empresa había sido sellada. Sellaron el laboratorio. El laboratorio, bueno, ellos sí estaban... Ellos sabían lo que estaban haciendo con mi esposo. Bueno, con mi novia en ese momento. Inclusive, él... Esa señora era socia de ese laboratorio. Esa que se había aparecido ese día. Mi mamá me contrató un abogado. Yo que sin nada, sin nada. A mí me quitaron todo, absolutamente todo. Ese día, a las cinco de la mañana que me sacaron de mi casa, me sacaron en una pijamita y ya no me hubieron el tiempo de cambiarme. Todas las firmas eran mías. La representante legal era yo. La caja que se había caído en ese otro país fue la que mandó todo porque las direcciones, todo iba de la empresa. Solo me detuvieron a mí. Lo que pasa es que en el transcurso de la investigación yo fui condenada a 18 años de cárcel por algo que yo no hice. Porque yo estaba vendiendo un producto que yo inclusive había creído que había mejorado. Pero ellos aprovechaban y en medio de ese producto enviaban otras cosas. Acepté cargos porque mi condena era más grande. Si yo no lo aceptaba. Porque iba a poner el gobierno a investigar. Porque ese tipo se desapareció. Porque esa supuesta esposa nunca más volvió a aparecer. Entonces, en las investigaciones que fueron haciendo mi abogado, la defensa, la fiscalía, ellos se fueron dando cuenta que esa señora nunca había sido la mujer de él y que ese tipo también estaba involucrado. Esa señora, a ella la detienen, pero le comprobaron que ella tenía algo que ver con el laboratorio. Pero ella dijo que ella era novia de él y que él de repente la abandonó por meterse conmigo y que ella no sabía el químico del laboratorio lo que estaba haciendo, que el negocio era con él. El del químico, o sea, la persona de los químicos allá en el laboratorio, el encargado, él tampoco la nombró a ella, para nada. Él asumió su parte y ya. Nunca dieron datos del hombre que a mí me había llevado a hacer eso. Bueno, el que me utilizó para hacer esas cosas, nada. Pero pues yo era la que daba la orden al químico de hacerlo. Yo era la que enviaba las fórmulas y era lo que firmaba. Entonces, si allá entre el químico y el que era mi pareja en ese momento hacían otra cosa, yo no lo sabía. Yo daba las órdenes para las cremas y para esas otras cosas, sí. Pero allá, allá tenían que alterar eso. Eso lo sabía él, ellos dos. Pero al químico, pues, la condena fue suave porque él decía que él solo recibía órdenes mías y que él no sabía si yo en esos productos estaba empacando otras cosas y yo decía que no. Entonces, pues, por eso como que lo metieron a investigarlo. Él no dio más nombres. La verdad, él salió más en limpia. Y a mí el abogado me dijo, acepte cargos. Acepte cargos porque si usted no acepta cargos, la verdad, su condena va a ser más grande. Usted pone el gobierno a que trabaje, la ley la pone a trabajar, a investigar. Igual la van a terminar condenando porque no hay a quien más culpar. O sea, como que le caiga el peso de la ley a la persona que está enfrente como una imagen. Yo era la que había firmado muchas cosas. Inclusive, cuando venían las transportadoras a recoger las cajas de mi empresa, yo era la que firmaba la salida de esas cajas. Entonces, cuando ese hombre me decía, vamos a empezar a importar, vamos a mandar a tal país y a tal país, ellos sí venían y recogían ahí. Él me decía, mira, se fue este despacho. Y yo firmaba. Sí, pero yo no sabía que... Yo no sabía nada de esto. Yo no sabía todo lo que a mí me esperaba. Créame que yo no lo sabía. Pero aquí estoy. Aquí estoy pagando algo por mensa, por confiada, por enamorada, por creer que había conocido el hombre de mi vida, que iba a tener la empresa de mis sueños. Las investigaciones, lo que les dije, arrojaron que ese tipo y esa mujer, la verdad, eran socios, que ella no era ninguna mujer de él. Él nunca apareció. Un día mi mamá recibió un mensaje con unas flores donde le decían que por favor perdonara lo que había pasado, pero que era mejor que yo pagara y estando allá, y no que si estaba por fuera me podían hasta acabar. Acá estoy. Cuando llegué a este lugar, la bienvenida a este lugar no fue muy agradable. Le gusté a la dueña del patio. Fui abusada por ella también. Luego poco a poco fui aprendiendo como a pararme acá, a enfrentarme, a no dejarme para ganarme la vida. Le lavo a veces la ropa a varias reclusas. Me ayudo con muchas cosas. Voy y hago cositas. Acá uno puede aprender manualidades. Entonces como joyería y yo voy y hago cosas y vendo. Mi mamá me ha ayudado muchísimo. Pero esas personas me dejaron sin nada. Nosotros alcanzamos a comprar un carro, pero un carro que estaba a nombre de la empresa. Se alcanzó a comprar la propiedad donde hacíamos las cosas. Todo eso me lo quitaron. Estoy aquí sin nada. Hasta mi título lo perdí. Fui destituida también para laborar. Gracias. 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 Gracias.